Una vez que hemos creado un DataFrame, es conveniente darle una revisada, asegurarnos de que es lo que nosotros esperábamos que fuera. Entonces aquí, por ejemplo, con nuestros datos de venta y nuestros índices de clientes, vamos a crear el mismo DataFrame que teníamos antes. Podríamos asumir que no tenemos una estructura tan sencilla, que tal vez tenemos una tabla bastante más grande, e imprimirla completa para asegurarnos que se importó bien, podría ser bastante ineficiente. ¿Qué pasa entonces si nuestro DataFrame es grande? Hay varias funciones que nos sirven para hacer una revisión, digamos, de un orden tal vez más superior a lo que es un DataFrame. Por ejemplo, si queremos verificar las primeras filas de un DataFrame, podemos usar la función head. Entonces, head recibe cuántas filas del DataFrame yo quiero imprimir. Entonces, con head 3 estoy imprimiendo las primeras tres filas. Asimismo, está la función tail también. Es la misma convención que tiene Unix. La función es head y tail, donde head muestra las primeras filas y tail las últimas. Entonces, tail 3 son las últimas tres. Entonces, así podemos ver un subconjunto de las filas y comprobar, por ejemplo, si los valores están bien. Otra cosa que podríamos revisar es si las columnas y los índices de columna y los índices de fila, si nuestras etiquetas se importaron bien. Y para eso, podemos usar los atributos columns e índices. Por ejemplo, si yo uso columns, me devuelve un objeto, ¿ya? Un objeto de tipo, podemos verificar el tipo, un tipo especial que se llama pandas index. Entonces, este tipo index se parece mucho a una lista, ¿ya? Que tiene los nombres de las columnas. Si yo uso el atributo index, lo que recupero es un objeto de tipo index, ¿ya? Que tiene las etiquetas de las filas. Entonces, así puedo estudiar las etiquetas de las filas y las etiquetas de las columnas. Otras funciones que son bastante útiles son shape, que nos devuelve el número de filas y número de columnas. Esto es equivalente al shape en the array. D types, como dijimos antes, no hay que olvidar que las columnas de un data frame tienen tipos distintos. Y se fijan aquí, cuando no se especifica, ¿ya? El constructor se puede especificar el tipo de cada columna. Cuando no se especifica, el tipo se infiere directamente a partir de los datos. Entonces, el primero se infirió como que es un entero y el segundo como que es un flotante. Y si yo quiero verificar qué tipos fueron los que se infirieron, puedo usar D types. D types me dice aquí, por ejemplo, que lechugas es un entero en 64 bits y papas es un double, un flotante en 64. También, si yo quiero ver toda esta información, en vez de verificar uno a uno los atributos, tal vez la quiero ver, quiero ver una información más completa. Puedo usar este atributo info, ¿ya? Que me dice, primero, el tipo de este objeto, que es un data frame. Me dice que el índice tiene 6 entradas, es de largo 6, que la primera es Pablo, la última es Cristóbal, ¿ya? Las columnas son 2. Y aquí está el índice numérico de la columna, el nombre de la columna, el contenido, ¿ya? De hecho, nos dice inmediatamente cuántos elementos no nulos tiene. En este caso, ninguna fila tiene elementos nulos. Entonces, las dos son 6 y además el tipo. Finalmente, un poco más de información nos dice también cuánta memoria ocupa este data frame. Entonces, con esto, podemos verificar si nuestro data frame es lo que nosotros esperábamos para luego comenzar a hacer operaciones con él, ¿ya? Que es lo que vamos a ver en los próximos videos. Nos vemos.